Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a los pastores. Ando con mi esposa, que ya se levantó y saludo, y mi hijo, gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí con el permiso de nuestra pastora. Alabado a Dios, aleluya, porque tuvimos un percance con el Isipaz, y hasta que no arreglemos eso, pues estamos todavía aquí. Pero tenemos permiso de estar aquí. Alabado a Dios, aleluya, porque no podemos ser como ovejas sin pastor, o como los cristianos canguros que andan así, y se van para los sitios y no piden permiso. Pero hoy yo no voy a hablar, ni voy a predicar. Pastor, si usted pudiera, quiero cantar una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. 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 A bendito estimó amor a nosotros por Tribe de Toda. La núclea es como el peor. Amén. Naciones que Medina. Dios amantes... Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. Y alabar a Jehová, es para siempre, aleluyame. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga.